Hola, muchas gracias por estar aquí, ya es la última. Mi nombre es Georgina Gutiérrez, estudié la carrera de diseño industrial, pero hoy me dedico a pintar. Y hoy, muy orgullosa parada en este escenario, puedo decir que poco a poco me he ido convirtiendo en artista. Siempre me ha gustado pintar, pero yo no me quería dedicar a pintar, yo no quería ser artista. Para mí ser artista significaba que nadie me tomara en serio, como un trabajo de broma, que alguien me fuera a preguntar, ¿y qué haces, dibujitos? Yo no quería pintar, sentía que pintar podía ser un hobby, pero no mi carrera. Y fue así como decidí estudiar diseño industrial, sentí que era una decisión más madura, responsable, y entonces elegí esa carrera. Y la verdad es que me encantó, me gustó mucho mi carrera. El problema empezó cuando la gente comenzó a preguntarme, ¿y a qué te vas a dedicar? ¿En qué quieres trabajar? ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Y yo decía, no tengo ni idea. Me gusta mi carrera, pero no me gusta ningún trabajo que me ofrece la vida laboral. Y entonces comencé a preocuparme. Por suerte, mis amigas y yo leímos un libro llamado El Sari Rojo de Javier Moro. Gracias a este libro, nos inspiramos a hacer un viaje a la India. Una última gran aventura, antes de comenzar a vivir una vida, en un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, donde te dan 6 días de vacaciones. Y decíamos, nadie nos va a volver a dar vacaciones. Entonces, después de salir de la carrera, hagamos un último viaje. Tres meses de mochilazo en la India. Pero yo quería ser muy responsable siempre. Y dije, ¿cómo le voy a hacer para conseguir ese dinero, para viajar cuatro meses, si no tengo trabajo? Y entonces dije, ok, voy a pintar un cuadro que me recuerde todos los días. A ver, se los voy a enseñar. Pinté ese cuadro y lo puse frente a mi cama, para recordarme todos los días que quería ir a la India. No sabía cómo, pero quería ir. A una amiga mía le encantó el cuadro. Y me dijo, me encantó. Y la vi y dije, bueno, te lo regalo. Yo siempre me puedo pintar otro. Esta amiga subió una foto a Instagram. Y una amiga suya le dijo, oye, me encantó ese cuadro, yo quiero uno. Y así conseguí mi primer cliente. Así me di cuenta que podía vender cuadros para irme a la India. Y así fue como durante un año vendí aproximadamente 40 cuadros de todos los estilos, formas, colores. Lo que fuera que me pidieran, eso pintaba. Cuando Pablo Ruiz Picasso tenía 19 años, se mudó de su natal Madrid a París para realizar su primera exposición como solista. Durante un mes, él pintó más de 60 cuadros, inspirándose en artistas como Goya, Velázquez, los impresionistas. En su exposición, cuando entró la gente y vio estos 60 cuadros pintados a la perfección, se maravillaron de este pintor tan talentoso. ¡Guau! ¿Cómo pudo haber reflejado el estilo de tantos artistas? Pero él no tenía una voz propia. Él ahí no tenía un estilo. Y Pablo Ruiz Picasso no solo quería ser un pintor talentoso. Él quería volverse Picasso. Todos aprendemos copiando. Es verdad. Así es como aprendemos a hablar. Vemos a nuestros papás e imitamos sus sonidos. Así es para todas las habilidades que queremos aprender. Lo copiamos. Vemos qué hacen las demás personas. Estudiamos sus trayectorias, sus historias. Esas personas que admiramos y las seguimos. Y es verdad que todos aprendemos copiando. Pero llega un momento en el que cuando aprendiste la técnica, cuando ya estudiaste lo suficiente, es necesario dejar de copiar. Es necesario comenzar a crear. Dejar de imitar. Seguir al propio corazón. Porque los pintores son expertos para copiar. Son muy buenos en realizar el trabajo de alguien más. Pero los artistas son los que se inspiran en el trabajo de alguien más. Pero pueden crear algo totalmente único. Después de viajar a la India, perdón, después de que llegué a la India, después de mis 40 cuadros, lo logré. Ahí estaba. Y llegué a una ciudad llamada Rishikesh. Donde por casualidades de la vida, había un festival de arte callejero en la ciudad. Estaba llena de pintores, de artistas, llenando las paredes de colores, llenando la ciudad de vida. Y en un acto de valentía, me acerqué a los organizadores y les dije que si yo también podía pintar. Y me dieron una pared. Les quiero enseñar la pared. Esta fue mi gran pared. Como pueden ver, Chance y la Beni no es la pared más emocionante del mundo. Era el costado de un restaurante. Y realmente estaba en un sitio de taxis. Donde realmente mi mural casi nunca se veía, porque siempre había coches estacionados. Solo utilicé tres colores, pues tenía que cargar las pinturas y atravesar un puente colgadizo y caminar un kilómetro para ir por más pinturas. Pero nada de eso me importó. Pinté mi mural. Y cuando estaba ahí, en ese momento, ahorita se los enseño. Este fue el resultado. Y les puedo decir que sé que no es la pared más impresionante o el mural más impresionante que han visto. Pero cuando estaba ahí, cuando pinté, me sentí verdaderamente viva. Viva como hace mucho no me había sentido. sabía que quería pintar. Ahí me di cuenta que pintar era lo que amaba, que me encantaba estar ahí, que no importaba si tenía que pintar desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde sin comer, sin nada. Me encantaba. Ahí había encontrado eso que me hacía sentir viva. Después de su exposición, Picasso se sentía un poco triste pues no había encontrado su estilo porque aunque su exposición había sido un éxito, nadie lo había llamado artista. Después tuvo un tiempo difícil porque uno de sus mejores amigos se suicidó ese verano. Picasso se sentía deprimido, triste, se sentía azul. Así que lo que hizo fue tomar todo ese azul que sentía, toda esa tristeza, toda esa miseria y la puso en un cuadro. Y por primera vez pintó con su estilo y con su voz porque puso todo eso que había en su corazón y lo puso ahí. Y así es como ahora conocemos la época azul de Picasso. Los primeros cuadros por los cuales fue reconocido. El estilo de un artista es sumamente valioso. El estilo de un artista es lo que lo hace único. El estilo es por lo que reconocemos los cuadros de alguien. Es esa cualidad que muchos artistas buscan pero muy pocos se encuentran porque la mayoría lo busca afuera, en las opiniones de los demás, en las tendencias, en la sociedad, en qué le gustará a los otros. Pero el estilo de un artista se encuentra adentro. El estilo del artista ni siquiera lo tienes que ir a buscar pues ya naciste con él. Eres tú. Es tu auténtico ser. Pero pintar con estilo y con el estilo propio requiere coraje porque eso significa que vas a dejar que te vean tal cual eres. Porque cuando pintas con tu estilo le dices al mundo este soy yo y este es mi mensaje. Cuando estaba en ese mural, cuando lo terminé, me sentía viva. Pero no bastaron unas horas para que empezaran a llegar los miedos. Geo, ¿cómo vas a vivir de pintar? Y si a nadie le gusta lo que haces, pintaste dos elefantitos, por favor. Te van a contratar para pintar cuartos de bebés. Nunca van a estar tus cuadros en un museo. Nunca vas a lograr grandes cosas. Y comencé a sentir miedo. Miedo, miedo, miedo. Y fue demasiado. Y volví a silenciar mi voz y volví a decir es verdad. No voy a ser artista. Sí descubrí que me gusta pintar pero lo voy a hacer en mis ratos libres. No voy a ser artista. Así que regresé a México y me busqué uno de esos trabajos que yo decía este sí es súper responsable. Es una empresa muy reconocida. Esto es lo que hacen los adultos. Trabajar de ocho a seis. Eso es lo que voy a hacer. Fui súper infeliz. Me acuerdo que estaba un día comiendo en mi coche porque comía en mi coche y estaba muy triste. Y... Ahorita les cuento la historia. Era París de mil ochocientos cuarenta y siete. Setenta y cuatro, perdón. Era una época donde se... los pintores más talentosos eran los que pintaban de la manera más real. La técnica más valuada era esa que parecía una fotografía. Y de repente llegaron unos artistas locos y vanguardistas y decidieron armar su propia exposición pues nadie los quería exponer. Y decidieron comenzar a pintar cosas como esta. El sol saliente... El sol de moneta. Estos artistas fueron criticados. Los críticos fueron implacables con ellos. Se burlaron de ellos. Dijeron eso parece un boceto, eso parece que ni está terminado, ¿qué es eso? Son un chiste. De hecho, escribieron una reseña sobre ellos en el periódico donde decía la impresión que me dieron sus cuadros era que realmente no estaban terminados y los llamaron la exposición de los impresionistas. Hoy, ese grupo de pintores, los impresionistas, son... ¿qué les puedo decir? Cambiaron el rumbo de la historia del arte. Son esos pintores los cuales decidieron justo no hacer lo que todos esperaban que hicieran. Decidieron utilizar su voz y pintar algo totalmente único. Decidieron que no les iba a importar la crítica que les habían hecho y seguirían pintando y pintando y pintando. Y gracias a que siguieron pintando cambiaron el rumbo de la historia del arte e inspiraron a miles de artistas. Puede que al mundo no le guste tu obra. Puede que el mundo no quiera comprar lo que haces hoy en día. Puede que lo critiquen. Puede que se burlen de él. Pero no importa. Pinta eso que tú quieres. Sigue a tu corazón. Porque los artistas no piden permiso a nadie para pintar. Los artistas no se fijan en lo que quiere la gente. Los artistas al único crítico que le rinden cuentas es al de su corazón. Los pintores pueden copiar cualquier cuadro. Pero tienen una vida más cómoda. Pues nunca se arriesgan. Viven a la segura. Viven cautelosamente. Nadie los critica porque no hacen nada nuevo. Ahora sí les voy a terminar de contar. Estaba en mi coche llorando. Ahí nos quedamos. Y de repente abrí una paleta de manita y de la nada me dice serás artista. Y como si hubiera sido la señal que había esperado toda mi vida dije sí voy a ser y subí una foto a mi Instagram y dije sí voy a ser artista. Y dos semanas después renuncié a mi trabajo y le dije a mis papás me voy a dedicar a pintar. Y me acuerdo que mi mamá que está aquí me preguntó Geo pero pintar si tú dijiste que no querías pintar. Y yo ya sé les mentí. Me mentí a mí misma también sí quiero pintar. Hoy después de cuatro años les puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y no hablo de pintar hablo de seguir a mi corazón. Seguir a mi corazón significó pintar para mí pero cuestionate qué es para ti qué es seguir a tu corazón para ti. Yo abrí mi Instagram fue lo más valiente que hice decirle al mundo soy pintora esto es lo que quiero hacer. Y así empezó todo con fotos de mis cuadros con fotos de cosas que me gustaban. Y hoy les puedo decir que me siento artista me siento realmente feliz de lo que he construido me siento muy orgullosa de la obra de arte que he estado pintando. La obra maestra de un artista es aquella por la cual lo reconocemos siempre es la obra que trasciende el tiempo es aquella obra que ni siquiera es perfecta visualmente o ni siquiera es tan impresionante pero tiene la cualidad de conectar de inspirar a los demás de que la recuerdes siempre esa obra maestra de la que te hablo hoy es tu vida y entonces hoy te quiero preguntar qué estás pintando te gusta lo que ves en tu cuadro te gusta lo que hay ahí estás poniendo los colores que te gustan o como yo antes los colores que creí que le gustaban a los demás hoy si te puedo dejar una pregunta es esa párate de frente a tu obra y piensa me gusta estoy dispuesta a firmarla con mi nombre y decir estoy orgulloso este es el cuadro que yo pinté siendo pintora es el cuadro que creo que va en cualquier casa que combina con todo que complace este es el cuadro que pinté siendo artista es el cuadro que a mí me gusta pintar con los colores que a mí me gusta con el mensaje que yo quiero dar este es el cuadro del cual me siento orgullosa hoy con lo último que te quiero dejar es con esta frase recuerda que todos aprendemos siendo pintores pero que todos fuimos hechos para ser artistas gracias gracias Gracias.